Dicen que se bautizan Mendoza Tómelo Señor en sus manos Acarícelo Señor Escriba su nombre En el libro de la vida Señor Guárdelo bajo su poderosa mano Cobíjelo con sus alas Y cúbralo con su manto Se lo pidemos Señor en su nombre En el glorioso nombre De Jesús de Nazaret Amén, amén Hermano Martín Mendoza Yo como hijo de Dios Yo te bautizo en el nombre Jesucristo Para perdón de tus pecados Y el Señor te dé El don del Espíritu Santo Señor Dómalo Señor en sus manos Dómalo en sus brazos Acarícelo Señor Cuántalo bajo su poderosa mano Se lo pidemos Señor en su nombre En el nombre Jesucristo Bendito Señor Se lo pidemos Señor en el nombre Que lo pidemos Señor en su nombre En el nombre Jesucristo Que lo pidemos Señor en su nombre